¡Hola, buenas chicos! ¿Qué tal es, papus? Bienvenidos, soy Ignacio Zappe. El día de ayer subí un videíto y desafortunadamente YouTube me lo borró, papus. YouTube me lo borró, vete tú a saber por qué me borraron el video. Se le paró el ojete directamente y se les ocurrió que tenían que borrarme el video porque no sé qué coño de la madre habrá pasado. Me contacté con los desgraciados de YouTube y no me dijeron absolutamente nada. No me supieron decir en qué momento exacto del video infringía alguna norma de las normas que ponen, las 140.000 millones de normas que ponen todas las semanas. Pero bueno, al final me borraron el videíto, pero no pasa nada. Estamos hoy día de vuelta y espero que este video no me lo borren. Y es que no solamente me borraron el video, sino que también me dieron una advertencia. O sea, tipo, estás advertido que si sigues haciendo cosas que estén en contra de las normas de lo que debería ser YouTube, te va a meter un strike. Así que bueno, esperemos que eso no pase nuevamente. Voy a intentar decir las cosas con unas palabras distintas para que de esa manera YouTube no se ponga a llorar. Porque sabemos que son bastante de cristal, ¿no? Pero bueno, el día de hoy, papu, salió el Chaos Proteguita. El Chaos Proteguit, el Proteguit Pandemonium. Y junto con el Proteguit Pandemonium salieron un par de diseñitos nuevos también. Un diseñito nuevo para el tema de la Spectrum Plusa. Una bastante lamentable, pero el diseño está bastante bonito. Lo están viendo por aquí en pantalla el diseñito junto con su nombre. No voy a decir el nombre porque si no igual ese fue el problema. Decir el nombre de este diseño. Pero bueno, tienen ahí el diseñito con su respectivo nombre bajo la izquierda. Y este diseñito, papus, recuerden que va a estar disponible o que está, mejor dicho, disponible en el tema de intercambio de llaves del pase de batalla. Para eso tienes que obtener el pase de batalla en la tienda y directamente cuando ya lo tengas terminan los objetivos y te dan lo que vendría a ser el diseñito. Bueno, te lo dan si es que tú quieres intercambiar tus llaves por dicho diseñito, ¿no, Ignacio? ¿Cuántas llaves necesito para el diseño de este nuevo? Necesitas 25 llaves, ¿ok? Y el diseñito es únicamente cosmético para que lo tengan bastante en mente. Ahora bien, papus, ¿cuál es la mecánica del caos proteguita? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para poder aprovechar el evento al máximo? Ok, los proteguit aparecen desde mapas X2 hasta mapas X8. No aparecen ni en mapas de batalla ni tampoco aparecen en mapas piratas. Solamente de X2 a X8 es el mapa de tu respectiva empresa. Y en los siguientes rangos horarios que tengo por aquí en pantallita. Aparecen en dos horas, de 7 a 9, y luego en la tarde aparecen en rangos de 6 horitas. De 10 a 4 y de 6 a 2 de la mañana. Así que vamos a poder aprovechar ahí bastante el tema de jugar en la nochecilla. Está bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tendrían que encontrar a los desgraciados de los proteguites del caos y derrotarlos, ¿ok? Cuando ustedes eliminen o derroten el tema de los caos proteguites, dichos caos proteguites, dichos bichámenes especiales, les van a soltar fragmentos del caos. Mientras más difícil sea el tema del proteguit, que ustedes estén eliminando o destruyendo, más recursos, o sea, más fragmentos del caos van a obtener una vez que ustedes lo eliminen, ¿ok? Ahora bien, como les dije, los proteguites van a aparecer desde mapas X2 hasta mapas X8. Mientras más alto sea el mapa, más difícil va a ser poder destruir a estos caos proteguites, pero mejor recompensa te van a soltar una vez tú los puedas destruir. Así que tengan eso también en mente. Si son jugadores avanzados, experimentados, váyanse a X8. Si son jugadores que tienen cuentas bastante pequeñitas, váyanse directamente a X3 o X4. Y más bajos estarán bastante seguros por allí. Ok, entonces Ignacio, ¿qué hago yo luego de que haya farmeado acá sus cuantos fragmentos del caos? ¿Qué hago yo con los fragmentos del caos? ¿Para qué me sirven? Les van a servir papus para poder invocar algunos NPC, algunos alienígenas. Pero para poder invocar dichos alienígenas, tienen que ensamblar, en el apartado del ensamblaje, las CPUs de alienígenas. Tenemos estos tipos de CPUs de alienígenas. Tenemos la CPU alienígena de caos cubicón, la caos común, la caos raro, y también la caos legendario, ¿vale? Ahora bien, acá tienen todo lo que les va a costar, también en cuanto a fragmentos del caos y cuántas veces se pueden ensamblar por acontecimiento, ¿vale? Por ejemplo, la cubicón solamente puede ensamblártela una vez por acontecimiento. Una vez que tú ya la obtienes, no puedes ensamblar más de estas CPUs especiales. Ahora, ¿qué hago yo entonces, Ignacio, con estas CPUs? Luego de que tú puedas ensamblar una de estas CPUs, y una vez las tengas, tienes que activarlas, ¿ok? Cuando tú las activas, vas a invocar a un NPC. Y dicho NPC, cuando tú lo elimines, te va a soltar una recompensa, ¿vale? Ahora bien, lo importante es que tengan en mente o en consideración lo siguiente que está viendo por acá en pantalla. Esto vendría a ser todas las CPUs y las recompensas que podrían obtener una vez que ustedes destruyen o eliminen al bitchamen que va a aparecer cuando ustedes utilicen una de estas CPUs, ¿ok? Así que ahí pueden ver cuáles son los recursos, barra ítems, barra munición, que a ustedes les interese en este momento para saber qué CPU les conviene más ensamblar. Ahora bien, Ignacio, ¿qué es eso de recompensas de NPC del caos absoluto? ¿Qué coño de la madre es eso que aparece más a la derecha en esta tablita? Ok, el NPC del caos absoluto, papus, es un NPC que puede aparecer, o sea, que puede spawnear con una cierta probabilidad. La probabilidad es bastante bajita, la probabilidad bastante, bastante baja de que te aparezca un NPC del caos absoluto y dicho NPC puede aparecer si tú utilizas las siguientes CPUs. CPU común, la CPU rara o la CPU legendaria. Cuando tú destruyas, cuando tú elimines a este NPC, te puede soltar la recompensa que está viendo por la derecha de la tablita, ¿ok? Tiene mayor probabilidad de soltarte esas recompensas. Casi siempre son módulos inestables, ¿ok? Los que aparecen allí en la misma tablita, los HPX2, SHDX2 o también la gama de módulos XU02, etc. O también te puede soltar policromio, permiso, ficha de evocación, módulos inestables, puedes hacer varias cosas. Pero claro, siempre y cuando te aparezca el NPC del caos absoluto, dicho B-Time va a ser difícil de poder eliminar o poder destruir, pero te va a soltar mejor recompensa. Así que si viene un NPC del caos absoluto, ya saben, tienen que ir a por él sí o sí. Ahora papus, llegamos al tema del intercambio de llaves del pase de batalla. Lo más importante, para ustedes conseguir la llave del pase de batalla, tienen que primero que nada obtener el pase de batalla. Ustedes lo pueden obtener directamente en la tienda del juego, van por allí, lo obtienen, gastan su ridium y ya está, ya tendrán el pase de batalla. Tienen que hacer los objetivos y los objetivos cuando ustedes los terminen, les van a soltar un total de 157 llaves del pase de batalla. Y ustedes, esas llaves las pueden utilizar para poder conseguir diferentes tipos de ítems en el intercambio de llaves del pase de batalla. El que yo recomiendo conseguir desde la primera, o sea, gastarse todas las llaves en este ítem, es el tema del odiseus. Te va a costar 28 llaves del pase de batalla y puedes conseguir solamente uno por acontecimiento en el intercambio de llaves. Luego tenemos dos diseños que van a estar disponibles también, son únicamente cosméticos. Tenemos uno para el Spectrum Plus que se los voy a intentar poner por aquí en pantalla. Bajo la derecha van a ver el nombre del diseño que le va a costar 25 llaves del pase de batalla y también tenemos el mismo diseño pero en este caso para la Solace Plus que también van a ver el nombre abajo a la izquierda y voy a intentar encontrar la fotito para ponérselo también por aquí. Así que tenemos esos dos diseños únicamente cosméticos. La nave del pase de batalla vendría a ser la nave Basilisk. La nave Basilisk está bastante meh, no es ni la mejor ni la peor pero está bastante bastante meh no es una nave ultra rota ultra cheta que yo recomendaría intentar conseguir por 28 llaves me parece ultra cara incluso. Ahora bien el tema de los módulos inestables es otra cosa completamente distinta. Tenemos los XT10 y tenemos los XU03. Los XT10 son módulos inestables por lo que te puede tocar para cualquier nave pero tiene mayor probabilidad de tocar para la Centurión y también para la Orcus. Le va a costar 20 llaves cada uno con un límite de intercambio de 3 cada módulo. Y luego tenemos los XU03. Estos módulos siguen siendo módulos inestables por lo que te puede tocar para cualquier nave pero tiene mayor probabilidad de tocar para las naves plus. Así que papos si ustedes tienen las naves plus tienen cualquier nave plus yo recomendaría ir a conseguir los módulos XU03. Son bastante más baratos que los XT10 en concreto cuestan 10 llaves y pueden conseguir 5 de cada tipo de módulo XU03. Y ahora bien Ignacio me sobran llaves ¿en qué me las gasto? Muy sencillito papos yo recomendaría gastársela en los materiales necesarios para poder mejorar tus ítems. Es decir Infiltra Aceite Aceleror de Infiltra Aceite y también el RHA Así que vayan a conseguir o vayan a gastar el resto de llaves en esos recursos que son sumamente importantes. Y papos para finalizar el videíto tenemos las cajas de botín del pase de batalla dichas cajitas se abren con llaves del pase de batalla así que si les sobra alguna llave y no quieren recursos para mejoras porque ya son full mejoras pueden encontrar estos botines desde X2 a X8 mapas de batalla y también en mapitas pirata y las probabilidades de conseguir los ítems y también los respectivos ítems están por acá en la pantallita Clodilon Bowles XU02 incluye también energías extras puedes tocarte llaves de botín municiones scrap y también el diseño que está habiendo por acá en pantalla para la Pusat Plus diseño bastante bastante bonito pero con una probabilidad muy baja del 1,50% así que ahí se la tienen que jugar ustedes si es que les vale o no la pena intentar conseguir en este caso este diseñito y gastarse sus llaves para poder conseguir única y exclusivamente este diseño así que chicos este vendría a ser el evento de el Protected Pandemonium esta es la mecánica del evento y nada a jugarlo como si no fuera un mañanilla chicas recuerden que si desean deshacerse de alguna cuentecita porque ya no juegan vean la descripción de todos mis videitos por ahí van a ver mi página de Facebook me hablan por allí y conversamos todas las cosas y les ayudo con eso y si quieren obtener alguna cuentecita también lean la descripción de este videito de todos mis videitos por ahí tienen mi página de cuentas y por ahí pueden ver las que más les guste así que ahí me pueden hablar también no voy a hablar más porque igual esto fue lo que hizo que borraran el video anterior así que lo voy a decir con palabras sumamente pensadas y no voy a hablar mucho del tema porque igual es esto y esperemos que no me metan un strike porque si no me voy a cortar las pelotas directamente así que papos eso disfruten el evento me dejan la descripción de comentarios que les parece también este evento del Protected Pandemonium los Protected del Caos y si van a jugarlo solo o van a jugar con amigos a mi me gustaría saberlo dejenme en la sección de comentarios y por ahí les voy a estar leyendo y comentando cuando ustedes también respondiendo ¿vale? se me cuidan muchísimo papos un besito de los jefes para saludos y no me muero y nos vemos muy pronto en un nuevo videito chao chao chicos ¡Suscríbete al canal!